Listo, vamos a iniciar la reunión de hoy para el estudio del hebreo. Vamos a comenzar con oración. Padre Celestial, te damos gracias por la clase que podemos tener hoy. Pedimos que tú guíes este tiempo para que sea de bendición para cada uno de nosotros, no solo en el aprendizaje de hebreo, pero también en nuestra amistad, nuestra hermandad y nuestro conocimiento de ti. De poder acercarnos cada vez más a ti y a tu presencia y al mensaje que tienes para nosotros en la Biblia. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo. Amén. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va en el estudio? ¿Qué les parece lección 59? ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre esta lección? Sí, en los deberes estaba esta de la rodela que te dije que me gusta, pero estaba frustrada porque ¿qué es Zafat Hayan? Porque pongo orilla, pero no funciona. Debe ser seguramente, me imagino, orilla del mar. Bueno, es que yo ponía solo una palabra. Orilla del mar. Nunca se me ocurrió, solo ponía orilla porque cada una es una sola palabra. Sí, sí, sí. Me canté, escribí de diferentes maneras. Dije, ¿será que está mal escrito? Igual. Y tengo que... Pero no se me ocurrió. Playa. Ajá, playa. Sí, excelente, Miguel. No, pero no es conó. Y el problema es que era conó. Entonces era como, a ver, otra palabra conó que tenga que ver. Y no se me ocurría ninguna. Ya, ya, ya. Bueno, ya que la pista era una frase, esperaba que podían también poner una frase para la contestación. Vea si eso les dé resultado. Bobby, si no me avisas para yo. Me imagino que sí, si ya lo han hecho. O sea, yo, yo solo puse una palabra. Siempre he puesto una palabra. Sí. Y otra de las palabras que me cuesta es la de la Z. No sé cómo escribirle. Se lo, se lo fijan. Sí, ese, no sé cómo escribirlo. Me es muy difícil. Tal vez sería mejor que dejo al lado esa palabra. Es que no tenemos muchas opciones. No tenemos muchas, yo sé. Sacaría. Es la única. Sí. Pero bueno. A veces está el término. Me gusta el ejercicio. Sí me gusta el ejercicio. Así que me rompe la cabeza. Pero en el de la orilla sí me rompió la cabeza. Pero nunca se me ocurrió poner una frase. Ya. Ok. Seguramente eso será la solución. Bien, gracias, hermana. Otro comentario. Me confundo en Istájará con Báistajú. Es lo mismo. Ahí me confundo. Me hago bola. Sí, sí, entiendo. Entiendo. Es lo mismo. Ahí me, ahí estoy perdido. Sí, muy bien. Voy a abrir la conjugación de ese verbo. Bueno. Y vamos a ver. Vamos a ver qué podemos observar. Tal vez podemos tener un truco para poder distinguir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero hacer desaparecer unas líneas rojas aquí. Como algo. Cambié una configuración y me sale. Eso, eso puede servir. Bien. Ok. Me toca compartir también. Listo. Ahí estamos. Esto es para el verbo Shabá o Shajá, dependiendo del diccionario que uno consulta. Pero las formas que podemos observar que son de Hipalel son cinco que se presentan en esta lección. Primero, Shistajabá. Shistajabá termina en A, que posiblemente, que sin duda es la terminación de la raíz, del lema. Tiene o va o ha al final de la lema. Entonces, aquí A es parte de, parte del verbo original. La parte de adelante es lo que se, lo que se entiende como la preformativa de Hipalel. Y Shistajabá es la forma, digamos, más sencilla de este verbo en el viñán que usa, porque es tres MS, tercera persona masculino singular, que se usa para expresar U o L. Y en plural, esta lección nos enseña la forma, Shistajabá, y que tenemos aquí va, acá vu. Esa es, esa es la distinción, ¿no? Va para él, vu para ellos. Y esa terminación U es común para el plural. Ahora, cuando vamos a va consecutiva, vamos a poner va allí, al inicio, o va ti, si es femenino. Eso es, esa es la diferencia, ¿no? Y la va consecutiva tiene esta va al inicio. Aquí no tenemos va en ninguna de estas opciones, porque es el estado perfecto del verbo. Acá abajo tenemos va yishtajabá. Tenemos ta en ambos, ¿no? Y aquí, pavá es el verbo, pavá. Pero en va consecutiva tenemos nada más, con U. O sea, tenemos, ¿qué es? La raíz, son las dos consonantes de la raíz. Jeth y vav. Y jeth y vav. ¿Pero por qué termina en U? Porque se perdió la G. La G es débil y se perdió. Y tenemos, ¿cu? Va yishtajabá. Va yishtajabá. Él se postró. Va yishtajabá. Y para ella, va yishtajabá. Que solamente se cambia la preformativa aquí en la... Usando tal en vez de yod. Va yishtajabá. Y no... Es importante entender que no tenemos terminación aquí. La U, la shurek, no es para la terminación plural que tenemos aquí arriba. Va yishtajabá. Va yishtajabá. Aquí tiene una terminación plural. Pero esto es va yishtajabá. Que solamente tiene el verbo que lavada es parte del verbo. Ahí va tishtajabá igual. Ahora, aquí va yishtajabá. ¿Qué tenemos? Si separamos lo que es... Aquí voy a dibujar. Si separamos la preformativa... Ahí separamos lo que es de la preformativa. Tenemos... Tenemos... Chet vav... Tal como tenemos aquí, ¿no? Chet vav... Y luego... Una... Terminación. Shurek. Chet vav y shurek. Esta chet y vav son parte de la raíz, tal como la chet y vav acá. Pero tenemos la adición de una terminación para plural. Es la shurek. Doctor David, va yishtajabá, él se postró. Es... Sí, va yishtajabá es, él se postró. Y en femenino, ella se postró. Sí, va yishtajabá, ella se postró. ¿Y qué sería esto? Ellos se postraron. Correcto, hermano. Excelente. Sí. No es y ella, es con i. Sí, 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 perdón. Sí, más preciso. Gracias, Olga. Con i, mejor entendido, ¿no, Miguel? Ya, ya. Ajá. Entonces, ¿qué podemos... ¿Cómo podemos distinguir entre estas formas? Vamos a... Pastor, antes de esto, es la misma palabra reverencia o hay otra palabra para reverencia, postrarse, demuestra reverencia o reverencia de otra palabra? Bueno, me imagino, y ahora no he hecho un estudio profundo, pero creo que hay sinónimos. Hay más de una manera de expresarlo, tal como en castellano. Pero esto, sí, tiene el sentido comúnmente de mostrar reverencia, postrarse en ese sentido. Entonces, aquí en Vav consecutiva, tercera persona plural, cabe observar que tenemos dos letras Vav al final. Dos Vav, dos veces Vav significa ellos, con esta palabra. Porque la primera Vav se trata de parte de la lema. Y la segunda Vav es la terminación. Obviamente tenemos otra Vav al inicio de la palabra también, que es para la Vav consecutiva. En estos dos, tenemos Vav al final y Vav al inicio. En comparación a esto que tiene dos Vav al final y una al inicio, ¿no? Una Vav al final y otra Vav al inicio. Y esto, ¿por qué es también una Vav consecutiva? Y observamos la diferencia entre las dos formas por la preformativa. Yo en un caso, Tav en el otro. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos G al final. Es, tal vez, la forma más fácil, porque esta es la única que tiene G, que termina en G. Entonces, esto significa él. Esto es, y él. Y aquí, y ella, ¿no es cierto? Y él, y ella. Pero para solamente él, tenemos G. Y Gishtahavu. Ah, debo modificar esto. Vamos a hacerlo de esta forma. Dos Vav al final y una Vav al inicio. Porque aquí también tenemos dos Vav al final, ¿no es cierto? Pero ninguna Vav al inicio. Y otra vez, es porque aquí tenemos la primera Vav, que es parte de la lema, y la segunda Vav, que es parte de la terminación. Que es la terminación. Y esto significa ellos. Ahora, en resumen, en resumen, ¿qué podemos decir en cuanto a la observación de la parte más importante? Aquí termina en G. Aquí termina en dos Vav sin Vav al inicio. Aquí tiene Vav al final y Vav al inicio con una Yod. Y aquí, en este caso, dos Vav al final, una Vav al inicio. Es el único que es así. ¿Y qué son los significados? Él, ellos, y él, y ella, y ellos. Complicado. Yo sé que es complicado. Y si les parece demasiado complicado recordar todo esto, ¿Qué se puede hacer para aprender mejor las formas? La otra opción, que la única otra opción es volver a repetir el video muchas veces y tratar de decir la palabra correcta antes que Beth. Antes que Beth lo pronuncie, ¿no? Eso es, eso es también la repetición y esforzarse a uno mismo a decirlo también serviría. Entonces, algunos en este, algunos de ustedes son más analíticos. Y les gusta observar las diferencias y recordar qué significa cada uno de estos y cómo puedo recordar el significado en cada caso. Y otros de ustedes son, aprendan más por la experiencia. Si es que usted aprende por la experiencia, nada más le toca repetir el video. Pero no, no repetir sin esforzarse, sino repetir poniendo mucha observación y como digo, pronunciando las palabras, inclusive en voz alta, pronunciando las palabras antes que Beth. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre esto? Esa era la pregunta y gracias ya por la explicación, Bastón, para mí. Ok, sí, sí, sí. Literalmente, literalmente significa postrarse, pero claro que incluye, y es obvio que en los videos, que incluye también un poco de... Reverencia. Reverencia, o mucha reverencia, mejor dicho, en la mayoría de los casos. Sí, Sabrina. También podríamos decir inclinarse. Sí, sí. Por ejemplo, arrodillarse, porque aquí se usa esos términos también. Sí, sí, correcto. Postrarse, inclinarse y arrodillarse. Sí, no hay ningún inconveniente con inclinarse, arrodillarse. Sí, 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 si es un sinónimo en español, tenemos todo derecho de sustituir un sinónimo por otro. Pastor. Sí, Mari, buenas noches. Buenas noches, hermano pastor. Entonces, en este sentido, se puede conformar, si es, por ejemplo, Jijista, Jista, Javú, Yahweh, podría también pronunciar. Si esto... Arrodillar a Jehová o Yahweh, no sé. Sí, claro, claro, en el contexto, si uno ve, claro, en el contexto, se podría decir, Jista, Javú, el Yahweh, se postraron a Jehová, sería el significado, ¿no? Claro, claro, o sea, obviamente, en los videos, los ejemplos que se nos da son de humanos postrándose ante o en la presencia de otros humanos. Porque, porque hasta aquí no hemos podido filmar a nuestro Dios, pero, claro, en el texto bíblico se usa mucho en casos así para postrarse ante Dios y también ante otros humanos. Sí, excelente. Gracias, Mari, por aclarar eso también. Pastor, una pregunta. Sí, Olga. Dice que es sinónimo postrarse, arrodillarse. Sí, si le debo al contexto médico, le voy al parto en libre posesión, digo, a una mujer, refiero, de rodillas, siempre en la comunidad de rodillas, le digo, ¿está bien? A ver, ¿dónde está una mujer? Ajá, o sea, en el video no se ha presentado la forma que se usa cuando una mujer se postra, se abondilla, ¿no? No, 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 no se ha enseñado. Ah, y. Y ahí al principio una joven dice, Nara, ahí al principio de lo que comienza a enseñarnos esta lección, ahí está una, una joven. Cierto, ok. Ya, no me, no me acuerdo, debo, 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 debo revisarlo, pero, ah, no, no me di cuenta. Y no hice investigación. Para estar seguro de la forma, porque por ser una palabra irregular. No puedo decir con confianza, como se expresa. Ah, y, pero no sé si eso fue su duda, Olga, o si, si quería más expresar cuando el objeto, quién, si es que se expresa ante, ante quién se arrodilla, y si esa persona es una mujer. No, eh, no, no, para el parto, o sea, que no va a ser ante nadie, sino ella le busca la posición de rodillas. Ah, ah, para el parto. Ajá, ok. Ya, entendí mejor. No, no sé, no he hecho la investigación ahí tampoco. Ya, eso, eso era la pregunta, a ver si puede usar ese término, o es en caso de que inclinarse o postrarse es buscar, o sea, esa santidad de reverencia, tal vez de humillación, solamente en ese contexto. Ajá. Ya, me toca, me toca revisar. Pastor David. Si se usa en ese sentido en la Biblia o no. Pastor David. Ajá. Ahí, en la, en la aplicación Bar, que nos hizo bajar ahí, ahí, hebreo, eh, la Biblia de Reina Valera, en Salmos noventa y cinco, seis, venid y adoremos, postrémonos y arrodillémonos. Ahí, hay otra palabra que no estamos viendo ahí de arrodillarse ni postrarse. Ya, ok, sí, eh, como digo, hay otras maneras de expresarlo en, casi, en hebreo también. Ajá, porque dice, ve, a ver, y dice, ve, ni, rara, y ni, 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 rara, Quiere decir, postrémonos, arrodillémonos. En la aplicación BAR que usted nos hizo bajar, ahí. Ya. Ok. Voy a abrir aquí un... Salmos 95.6. 95.6. Sí. Gracias. Listo. Aquí, adoremos es la traducción de Javá, de esta palabra. Postrémonos es otro sinónimo. Kará. Vamos a ver. Aquí. Bóu es... Vengan. Ajá, venid. O vengan, venid. Bóu. Nishtajave. En este caso. A ver. ¿Qué forma es? Esto. No, no, no lo quería. Sí, sí, no. No, 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 no. No, 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 no. Listo, ahí está. Ah, es que es la forma del imperfecto, no es ni perfecto ni vav consecutiva, es imperfecto, que se usa comúnmente para el futuro, se podría traducir vengan, adoraremos, se podría traducir de esa forma. Pero no hay nada mal en decir adoremos, como puede ser, o sea, es común decirlo de esa forma en hebreo, lo que usaríamos nosotros para el subcontivo en castellano. Entonces es por eso que tiene NUN, la preformativa NUN representa aquí nosotros. Nosotros nos postraremos, nos inclinaremos, es lo que dice literalmente. Y postrémonos es Nihra, Nihra, Nihraa, Nihraa, que es de Kafreshain. Kafreshain. Otra vez la NUN, la preformativa para nosotros en el imperfecto. Y ahí, ahí no podría decir mucho en cuanto a la G al final. No, sí, no podría decir mucho en cuanto a la G al final. Si es parte de... Va a estar una pregunta aquí, en esta palabra que usted está ahorita leyendo. Sí, Sabrina. Por ejemplo, yo le leo Nihraa, Nihraa, pero corríjame ahí si estoy mal, porque yo ahorita haciendo media mal en la pronunciación. Ajá. Ya, sí, aquí tenemos, tenemos que considerar cada consonante, cada vocal. Ni, es la primera sílaba, y la G al, que es una vocal corta, quiere la Kaf para cerrar la sílaba. Así que, por eso, la Shva es muda, y tenemos Nih, una sílaba. Esa es la primera sílaba, ahí, Nih. Luego, para cada sílaba, hay una vocal. Tenemos Ra. Y aquí tenemos otra vocal, la otra Kametz. Entonces, tiene que ser otra sílaba. No es, no es Nih, Ra. No termina en Ra, sino Ra-A. Son dos sílabas. Nih, Ra-A. Y puede haber, para un hispanohablante, puede haber la tentación de combinar las dos vocales en una sola. Sin darse cuenta que están separadas por una consonante, la AIN, que sí sirve para algo, sirve para separar en dos partes estas dos sílabas. Nih, Ra-A. Sí, Nih-Ra-A. 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 O Nih, mejor dicho. Nih, porque está sin el Dagesh. Nih-Ra-A. 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 Ya, muy bien. Nih, cuando tenemos, la regla es clara, cuando tenemos dos shvahs seguidas, ahí ponemos la división de sílaba. La primera es muda, y la segunda es pronunciada. Entonces, esto sería Nih-Ra-A. Una shvahs no es suficiente para tener su propia sílaba. Entonces, esto tenemos una sola sílaba, Raja. Nih-Ra-A. 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 Sí, correcto, hermano. Nih-Ra-A. Pero, claro, son palabras no estudiadas. Claro que van a ser un poco más difíciles. Pero sí es interesante y es de ayuda, inclusive, practicar un poco con la pronunciación de palabras que no conocemos. Entonces, pues, hacer lectura se puede hacer, inclusive, de algo que no hemos estudiado. Doctor, este, esta aplicación está mejor todavía que, el que usted tiene no es VAR. No es VAR, sí, esto no es VAR. Esto es, sí, un poco más poderoso. Pero, pero, en mi, aunque tengo esta aplicación en mi celular, no la utilizo en mi celular. A mí me gusta mucho la aplicación VAR en mi celular. Es, es más sencillo y fácil de manejar así. Pero, esta aplicación en la computadora, si es que voy a hacer un estudio un poco más profundo, si es, si es buena esta aplicación. Doctor, en la aplicación VAR comienza con la VAR. Postrémonos, adoremos, postrémonos, graduémonos, comienza con la VAR. Sí, aquí, está aquí la VAR también, pero está separado y nos indica un poco de que no es, creo, creo que en este caso no es, según la información que, aquí abajo pueden ver también la información que nos ayuda. No es, según la VAR, no es la VAR consecutiva, por casualidad, hay una VAR ahí, pero sin ser VAR consecutiva. Cosa que no hemos visto mucho, pero sí, sí puede suceder. Bien, eso es lo que, bueno, hemos salido un poco del tema, pero no tanto. Bueno, por ejemplo, estábamos hablando de Kishtajava. Y vuelvo, repito, si partes de esto ha sido de confusión, tal vez usted beneficiaría más de los videos que el análisis que acabo de dar. Los videos son de ayuda para la experiencia también en esa metodología de aprendizaje. Quiero ir al video. Queremos analizar hoy más del video. Pero antes, si hay otra pregunta antes de eso, sería bienvenida también en este momento. Antes, solamente saludar a la hermana María y a la hermana Adrianita. Dios bendiga. Amén. Gracias, Miguel. Sí, saludos, hermanas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenidas que han llegado. Listo. Entonces, vamos al video. En la primera parte se introdujo la palabra Histajavá. Ahora vamos a seguir con otra palabra nueva del vocabulario y más práctica con estos términos. Rats. Si están escuchando, no me acuerdo si compartí el audio. Ok. Sí, sí escucha, Pastor. Ahí tenemos el verbo correr, ¿no? El hombre corre. Sí, correcto. O tal vez un poco más preciso, el hombre corrió. Corrió. Sí, correcto. La mujer es de género femenino, entonces tenemos que decir Haisha Ratsa. Haegel es masculino, entonces ahí vamos a usar la forma original. Haegel Ratsa. Haakelev Ratsa. Haakelev Ratsa. Habakar Ratsa. Alguien dirá, ah, son vacas, vamos a decir Ratsu, pero no, si es que decimos vacar, no se olviden, es un término colectivo, es singular y el verbo también tiene que ser singular. Habakar Ratsa. Sí. Sí, Olga. Yo antes que salga esa letra pensé que iba a decir Parot Rats. No sé si puede decir así. Repita, por favor. Lo que pensaba decir tal vez Parot Rats. Ah, Parot. Si es que decimos Parot, ahí sí tendría que ser Ratsu. Ratsu. Aquí vamos a ver la conjugación. Tenemos Rats para abrir mal. Esto es Ra. Toca abrir el otro. Un ratito me salgo, un ratito nomás. Ok, está bien, hermano. Aquí tenemos Rats para masculino singular. Corrión. Él corrió. Y Ratsa. Ella corrió. Pero en el futuro, pero en el plural, Ratsu. Ratsu es ellos. Y también sirve para ellas, ¿no? Porque es común. Común entre masculino y femenino. Entonces, para decir Parot, sería Parot Ratsu. Ratsu. ¿Me explico Olga? Sí, sí, sí. Sí, entiende. Gracias. Ok, bien. Susim Rabim, Ratsu. Susim Rabim, Ratsu. Y ahí tenemos la misma forma para susim. Aunque es masculino, va a ser también Ratsu, porque Ratsu es común para masculino y femenino. ressed. No. 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 Ahí tenemos también la forma del género femenino porque se trata de una yaldá. Ahora, ¿quién quiere decir si se trata de esta niña? ¿Qué forma del verbo vamos a decir? ¿Ratza? Correcto, muy bien. ¿Qué forma del verbo vamos a decir si se trata de esta niña? ¿No es cierto? El artículo y yaldá es niña. ¿Corrió? ¿Corrió? Pero su madre, aquí tenemos su, es el sufijo pronominal. Su madre y hasta su hermano. Ajija. A veces en este, esto es el mismo sufijo. A veces, cuando, cuando se aplica después de una consonante, tenemos aj. Cuando se aplica después de una vocal, tenemos ja, invirtiendo el orden, ¿no es cierto? No, es por eso que está distinto. Aj y ja, que tenemos consonante vocal. La yod es vocálica, ¿sí? Se combina con la jiric. Pastor, ahí, justo ahí quería preguntar, porque la yod al mismo tiempo es, no sé si es consonante o solo vocal cuando está con jiric. Sí, para que la yod sea consonante, tiene que tener por debajo o después una vocal para decir algo como ya, ye, yi, yo, yu, ¿no es cierto? No, la yod seguida por la pronunciación de una vocal. Aquí tenemos una vocal, pero es antes de la yod y siempre, siempre cuando la, cuando, cuando solo hay vocal antes de la yod, la yod se combina con la vocal. Y la yod en ese caso es vocálica. Claro, aquí tenemos una consonante después de la yod, pero esta consonante pertenece a la je, no a la yod. Entonces aquí la yod no tiene su propia vocal, es parte de la vocal de la je. Otra pregunta más, cuando es parte de la vocal y la jiric, ¿mantiene así corto o se alarga el vocal? Sí, bien, hermana. Se alarga la vocal. La jiric es una vocal corta. La jiric yod se considera una vocal larga. Bien, hermano. Una pregunta, pastor. Sí, Miguel. Cuando dice la niña corrió hasta su madre y su hermano, no es solamente ají, ¿por qué? Se cortó la última parte, la última parte. Digo que es su hermano, se entiende que es ají y ¿por qué se termina ají a? Ajá. Hermano es ají. Ají. No, hermano es ají. Ají es mi hermano. Mi hermano. Porque tiene y al final, ¿no? Y al final. El sufijo y es mío. O mí. Entonces, ají es mi hermano. Si dijera v'ad ají, sería la niña corrió hasta mi hermano. Pero aquí dice su hermano. Y se usa la yod para alargar la vocal aquí. La yod no es parte del sufijo. Aquí tenemos ají, ha. El sufijo es ha. Su. Entonces, corrió hasta su hermano. Entonces, eso sería la diferencia, hermano. Recordando que ají es mi hermano. Ajija es su hermano. Gracias, pastor. Entendid. Ya. Y si fuera de él. Si el niño corrió hasta su hermano. Sería ajiv. Con la v'av para la terminación de él en el sufijo. Bien. Son buenas preguntas. ¿Algo adicional? O continúo. No se olviden. Lo hemos estudiado, creo, en la lección pasada, pero una buena, un buen momento para repasar A. Es la G directiva. La mujer corrió hacia la ciudad. Hacia se entiende por A al final. Aunque hay, hemos aprendido, hay otras opciones de la manera de decir esto, pero esta es una. Dispuesto. Ya. 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 Basadé. Hatzavá ratzlamilhamá. Hatzavá ratzlamilhamá. Aquí, en vez de no tenemos G directiva, ja ira, por ejemplo, termina en A. Esta termina en A, pero no es la G directiva. Milhamá es el término. Milhamá. Y aquí, para expresar el sentido, la dirección, tenemos lamed. A la batalla o para la batalla. El ejército corrió a la batalla. Hatzavá ratz, como kam, uchamoshav. Kam vayakom. Kam es se levantó, ¿no es cierto? Kam es de levantarse. Se levantó, kam. Y para la batalla consecutiva, tenemos vayakom. Y vale observar que tenemos aquí, la primera kamets es normal, de clase A. La segunda kamets es de clase O. Es la O corta. Vayakom. ¿Por qué? Porque es una sílaba cerrada sin acento. El acento de la palabra cae en ya. Va-ya-kom. Sílaba cerrada sin acento, si tiene kamets, es kametshatuf. Y se pronuncia O. Vayakom. Y esto es lo mismo. Todo igual para vayashov. Tenemos aquí la kametshatuf. Y Bet ha dicho que ratz es igual. Como se dice, y corrió. ¿Cómo se dice? ¿A qué vamos a encontrar aquí? ¿Era vayaroz? Sí. Pero hay solo una pequeña corrección, Olga. Dijo vayaroz con el acento en la última sílaba. Pero el acento tiene que estar aquí en vayá. Será vayaroz. ¿Por qué? Porque si fuera vayaroz sería mal pronunciado porque tendríamos kametshatuf en una sílaba acentuada. Tiene que ser, tendría que ser vayaraz, ¿no? Pero sí, es vayaraz. Entendido, pastor. Entendido. Fue mayor. Ok. Sí. Está bien. Y en la lectura no les estoy corrigiendo el acento. O hasta aquí. O por lo menos no vale puntuación en donde cae el acento. Pero cada vez más quiero que estén un poco más conscientes de cuándo y cómo. Ratz. Vayaroz. 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 Entonces, aquí tenemos una historia que se nos cuenta. Por ser una historia, lo normal es usar vayikdol. Por eso se dice vayahí y vayaroz. Hayama. Ahí tiene la G directiva. Indicando para el mar. Y otro, otro verbo de vayah consecutiva. Vaya. Vayahavor. Viene de avar, de cruzar. Vaya avor. ¿Y le pone paso? Sí. Perfecto. Y paso al otro lado también. Sí. Ajá. Me parece excelente. Yish el avar hayam. Vayetse el hayabasha. Vayaro c'od. Hanahar haze hayarden. Vayaro c'hieled hayarden. Ahí estuvo la G directiva, ¿no es cierto? Vayaro c' y corrió un niño. Al Jordán. Correcto. A da el sentido a. Y aquí el. Combinando a él tenemos al. Jordán. Correcto. Bien dicho, Miguel. Muy bien. Una pregunta. Ahí no se puede agregar el río, nada. Así directo. Ah, voy a ver. Bueno. Hablando literalmente aquí no se dice río. En hebreo no está expresado. Pero para mí es lo más. Para mí es. Tan. O sea, es igualito el sentido. No hemos cambiado el sentido. Puede ser una de las ocasiones. En la cual. Por. Por expresarlo. De forma natural. En español. Tal vez vale decir río. Si es que no es. Aún. Si no está incluido. En el original. Entonces. Todo. Todo depende del. Todo depende del. El propósito de la traducción. ¿No? Si el propósito de la traducción. Es expresar. Precisamente. Lo que se ha dicho. No se ha dicho río. Pero sí que. Si uno quiere. Expresar un poco más. Libremente. El mensaje. Queda igual. Expresando río. Y ahí. Cuando. Si es que yo estoy calificando. Un deber. Depende un poco. Depende si estoy buscando. En ese momento. Algo. Literal. O algo. Libre. Vaya. Avor. Aver. Hay. Arden. Entonces. Y cruzó. O. Y pasó. Igual. No. Al otro lado. Jordán. Y aquí tenemos. La forma del femenino. Para lo que es. Vayarots. En masculino. Se convierte en. Vatarots. Porque la preformativa. Tiene que. Tiene que. Mostrar. El. El. Género. Vayikah otah. Vayisa otah. Hashamaima. Entonces. Esto dice. Y levantó. A ella. Aquí por a. Voy a decir. Hacia. El cielo. Hacia el cielo. Un comentario. Si es que le ponemos. Y al son. En nuestro cotidiano. Saben decir. Y al son. Sí. Sí. Mejor. Gracias. Miguel. Sí. Miguel. Este. Como usted dice. La preformativa. Estoy aprendiendo. Oiga. Se lee. Se lee bien. Cuando uno no. No aprende eso. Entonces. Terminamos. Entendiendo mal. Tal vez. Como usted nos está explicando. La preformativa. Entonces. Da otro sentido. Ya para leer. Pastor. Gracias por enseñarnos. Ajá. Sí. Por supuesto. Veamos. Esta. Tabla de conjugación. De rats. En perfecto. No tenemos. Preformativa. Siempre comienza. Con. Resh. Resh. Rats. Ratsa. Ratsu. Pero. Preformativa. Es lo que se usa. En imperfecto. Y también. La vav consecutiva. Del imperfecto. Vayarots. Tiene. La vav. Más. La. Preformativa. Más. Rots. Y aquí. Vayarotsu. La preformativa. También es. La yod. No tenemos. Cuando no tenemos. Preformativa. ¿Qué es lo que tenemos? Terminación. Terminación. Aquí tenemos. Palabras sin terminación. Para indicar su forma sencilla. Acá la terminación es a. Y aquí la terminación es u. Entonces el número y género y persona se demuestra por o terminación o por reformativa. Dependiendo en cual estado estamos hablando. Perfecto o imperfecto. Vayavoha ish. Vayelech ha-na'ar likrat ha-ish. Vayelech ha-na'ar likrat ha-ish. Ahora toca aprender otro término. Otro término en esta parte del video. Likrat es la palabra en rojo. Y esto es. Viene de. La lema de la palabra es. Kara. Kof-resh-aler. Y hemos aprendido que kara. Significa. Llamar o leer. Pero hay dos palabras kara. Esto no es otro uso de la misma palabra. Es un. Es otra palabra que se escribe igual. Pero tiene otro significado. ¿Cómo se dice que son? ¿Qué es el término para describir palabras así? No me. No me. No me acuerdo. Tal vez homónimos. Tal vez. Yo iba a decir eso. Pero. Creo que muchas veces homónimos. Suenan igual, pero se escriben de forma diferente. y tal vez hay otro término, tal vez más preciso para el caso de que se escribe igual y suena igual también. Porque este, 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 este término, este término se escribe igualito también. Pero es posible que estoy mal, tal vez es homónimo, pero ustedes entiendan por lo menos. Ahora, lo primero que podemos observar o recordar es el significado de la lamed. Que en muchos casos significa para. Y aquí eso es el significado de la lamed. El joven fue para encontrar al hombre. Para encontrar. Para encontrar. O a encontrar. Igual. Entonces, dos términos, cara. El primero significa llamar o leer. Y el segundo significa encontrar. Encontrar. Y observan. Cuando decimos en castellano, a encontrar o para encontrar, tenemos que usar no un verbo conjugado, sino el infinitivo. Encontrar es la forma del infinitivo, ¿no es cierto? No. Sería mal dicho. Y el, sería, y el joven se fue para encontró al hombre. Para encontró, ¿no es cierto? No, 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 no se dice con una forma conjugada. Para encontrar. Y esto es igual en hebreo. Tenemos, li, krat. Esta parte. Un momento, Miguel. Esta parte, al inicio, la lamed es para. Y aquí, krat es el infinitivo del verbo. Diga, Miguel. También no es, el LICRA, LICRA, también es sinónimo, sinónimo de ASIA, porque una de las pruebas del examen 59 se puso en ASIA y otras palabras. Yo respondí ASIA y salió verdadero. Bueno, no, para mí, en este momento, quiero decir que no, ASIA es demasiado sencillo, es casi correcto. Es cierto que el joven fue hacia el hombre, es cierto. Pero se comunica más que eso aquí. Se comunica el propósito del joven. Se fue para encontrar al hombre. Y no sé, hermano, si he hecho un error ahí o si usted ha entendido mal o recuerda mal. Después de la clase, si usted sabe en dónde está, me manda esa información en qué prueba y si está relacionado con un video, a cuántos minutos del video se produce la pregunta. Porque quiero revisar si es que hay un error. Como siempre, si ustedes me ayudan detectando un error en un deber, yo les doy puntaje adicional. Entonces, Miguel, si usted encuentra un error, yo confirmo que si está mal, va a recibir puntaje extra en su deber. Yo no dije error, simplemente dije que respondí ASIA y salió bien, nada más para todo. Ya, bueno, pero ahora estoy diciendo ASIA sería un error. ¿Me explicó? Para mí ASIA es un error en este contexto, por lo menos. Y si está en otro lado, si es que está en algún lado que Likrat se traduce ASIA, quiero corregir el error y si usted me ayuda, pues recibe un premio por eso. Pero no, pues ahí Miguel hizo el error, entonces más bien le baja unos tres puntos o algo así. Es que la respuesta salió correcta. Quitaría el punto mejor. No hay riesgo de bajar el puntaje ahí, Miguel, pero sí me gustó la idea de Adriana. Sí, Olga. Sí, justo, sí. Donde dice el hermano Miguel, sí, es verdad. No, exactamente no dice que Likrat significa ASIA, sino que dice ASIA. O sea que, ¿cuál es la más el significado? Entonces no había opción otro, sino ASIA. Entonces sí, en verdad salió correcto eso. Sí está pastoreado. Y entonces eso quiere decir tal vez esto, más lo que yo veía que el video se enfocaba que el joven se va a recibir o dar la, no sé, en alguna parte creo que vi que dar la bienvenida a algo así salía. Ok, sí, sí, sí. Entonces tal vez no es error así, así de error, pero igual si es que lo he escrito de una forma que deja sin mucha claridad y puede causar confusión, quiero mejorar la pregunta. Y eso también, si es que me ayudan mejorando la pregunta, igual eso, eso vale puntaje. Entonces o Miguel o Olga me pueden, me puede escribir o ambos y tal vez aplico el puntaje a ambos de ustedes. Ahora, vatavo porque se trata de una na'ara y está con género femenino. Y vatalej también muestra género, pero likrat queda igual, ¿no? ¿Por qué? Porque likrat no está conjugado. Como digo, esto es el infinitivo, tal como encontrar en castellano no expresa si es él, ella, ellos, todos pueden ir para encontrar, encontrar. Es neutral en cuanto a género y número. Y likrat en hebreo es igual, no se expresa aquí ella. Vatalej ha'isha, likrat ha'na'ara. Vatalej ha'isha, likrat ha'na'ara. Entonces fueron y se usa este verbo con la forma de nosotros. Y fuimos, pero para encontrar, no está conjugado porque es el infinitivo. Vatalej ha'na'ar likrat ha'na'arim. Vatalej ha'na'ar likrat ha'na'ar. Ahora tenemos algo para observar que tenemos algo al final, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hemos entendido que likrat es para encontrar. Es infinitivo, no está conjugado, pero aquí tenemos lo que parece un sufijo pronominal. Lo único que puede ser de confusión es que hasta esta altura, siempre, siempre, siempre hemos visto el sufijo pronominal agregado a sustantivos. Expresando posesión. Por ejemplo. Beitó. Su casa. Beitó. Beit es casa de, o, el. Beitó tiene el sufijo pronominal para decir su casa. Y aquí tenemos para encontrar a él. Como un sufijo pronominal que se usa para, en el sentido de un complemento. Encontrar a él. O, pero, y otra opción para la traducción, porque aquí el castellano es flexible, podríamos decir, y fue el joven a su encuentro. Se puede decir en castellano, a su encuentro. Si decimos a su encuentro, en castellano tenemos encuentro, que es un sustantivo, su es posesivo, a su encuentro. Puede ser. Y no hay problema con esa traducción. Y no hay problema con esa traducción. Expresa la misma cosa. Pero, hablando con precisión, aquí tenemos un verbo en infinitivo y el complemento queda como un sufijo. Sí, va bien. ¿Podría también decirse a encontrarlo? A encontrarlo. Sí, sí. A encontrarlo. Ajá. Correcto. Me, ah, sí, mejor, porque lo es lo que corresponde en castellano. Es el, es el, es el pronombre, el, en este caso. Y aquí tenemos el pronombre, ju, pero se cambia para, para agregarlo al verbo. Y aquí tenemos el pronombre, ju, pero se cambia para, para agregarlo al verbo. Esto es lo mismo. Esto es el sufijo pronominal, pero de género femenino, singular. Significa ella o, como Bobby dijo, a encontrarla. Y fue la mujer a encontrarla. Puede ser una opción aquí. Preguntas? Preguntas? U, sheloshah ne'arim. Vanelech likratam. Y hem se expresa esta vez usando el sufijo am. Melech likratam. Ahora, tenemos ejemplos con los versículos bíblicos, ¿no? Vamos analizando con el texto de las escrituras. Y volvió hacia Egipto, o a Egipto. Esto es suficiente aquí, ¿no? Va yomer Yahweh el a Harón. Lech likrat Moshe hamidbara. Y dijo Jehová a Harón, ve o vete a encontrar a Moisés hamidbara. Hacia el desierto. Entonces, hacia el desierto, describe hacia dónde irá, ¿no es cierto? Describe Lech. Lech hamidbara. Puede ser suficiente. Vete, vete al desierto. Pero en el medio tenemos el propósito. Likrat Moshe, para encontrar a Moisés. Entonces, ¿puede ser ve hacia el desierto y encontrar a Moisés? Sí. Sí, puede ser. Pastor, ¿y no se puede decir con Moisés? ¿Con Moisés? Claro. Diga, Sabrina. Digo, porque nosotros decimos y nos encontramos con tal persona, por decir algo. Ajá, sí, sí. En ese sentido. Si, si se usa el, si se usa también en alguna manera el verbo encontrar. Claro. Sí, bien. Eso sí. Pero ahí no sería encontrarse con Moisés. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, excelente. Ahí sí. Ahí sí. No tengo problema con eso. Eso sí es el sentido. Vallele. Sí, Ola. Solo una pregunta, no sé. En respectivo aquí, cuando Lech, ¿no es un mandato? Sí. Es el mandato. Hacer un mandato, no está diciendo al Aarón, creo que dice, o Moisés, Bayomer, ya ve, sí, al Aarón, no, no le da un mandato diciendo, vaya a encontrar. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, yo dije B, porque B es, vaya en informal, es B. Sí, 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 sería B, pero es un mandato también. Pero vaya en formal también. Ambas son muy válidos. Por lo que decía, porque al momento de ser, o sea, que al encontrar como que, encontrar un camino, pero al dar un mandato sería, o sea, que directamente al Aarón como que dice, ve a encontrar. Algo así, no sé. Ahí me perdí, me perdí en, en, en su duda, hermano. Puede expresar. Hay un concepto, hay un concepto que dice como que en el camino se encontraron, pero aquí se ve como que hay un mandato que, ya ve, le dice, un mandato, un orden que, que, o sea, que, que ve a encontrar. Sí, 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 claro. Que ahí va direccionado con un propósito. Eso. No, o sea, que repentinamente no encontraron, sino que va a un, con un propósito. Algo así. Se fue con un mandato de Jehová, porque no fue por su propia voluntad, sino en obediencia al mandato de Jehová. Sí, no por su propia voluntad, ni tampoco por casualidad. Era el propósito que Dios le dio. Vaya al desierto para encontrar a su hermano. Es la, es la idea. Muy bien, Olga y Miguel. Sabrina, un comentario. Sí, lo que pasa es que yo le entiendo así, o sea, que no hay otra elección que pueda decir tal vez sí o no, sino tiene que obedecer porque es un mandato que no le deja otra elección. Sí. Encontrarse con su hermano Aarón. Sí. Bien dicho. Vayomer Yahweh el Aharon. Lech likrat Moshe. Hamidbara. Vayelech. Y Vayelech es suficiente para decir que Aarón cumplió, obedeció. Hizo caso al mandato de Dios. ¿Ana halach a Harón? ¿Ana halach a Harón? Ahora, no se olviden, ana es adonde. Ayer es donde. Y me hay, es de donde. ¿Puedes repetir por piso? Sí. Puedo hacer hasta mejor abriendo la diapositiva. Para que vean. Y visualmente también recuerdan. Aquí lo tenemos, ¿no? Ayer. Ahí ya me conté. Una manera de decir dónde. Y aquí no vamos a incluir flecha en nuestro gráfico. Simplemente, ¿dónde? Sencillo. Me hay, es de dónde sale algo o alguien. De dónde. Y Ana, ¿a dónde? Entonces, la flecha como parte del gráfico nos ayuda a interpretar el significado. Yo ahí, pastor, es que me confundo porque como da la misma dirección, entonces, ahí sí me equivoco. Sí, sí. O sea, es claro y son muy parecidas. Tengo que pensar como en hebreo, creo. Diga. Digo que tengo que pensar como en hebreo. Sí. Sí. O sea, aquí es la verdad. Porque pienso en castellano. Para mí está, o sea, lo mismo. Sí. Claro. Inclusive en castellano usamos el mismo término. ¿Dónde, dónde, dónde? Y es... Sí, diga, Adriana. ¿Cómo se pronuncia el de dónde? Ya, es me, como me, mi, e, no, me, mi, tzere, o sea, me, a, que es la alef, es lo que inicia la sílaba, pero casi como muda. Aquí tenemos yod, pero la yod, ¿qué tiene? Tiene su propia vocal, entonces aquí la yod es consonante, con, es, inicia la siguiente sílaba. Y, y termina la misma sílaba con, nun, yin, me, a, yin, me, a, yin, me, a, yin, me, a, yin. Y, gracias, Sabrina, por decirlo de la mejor manera. Pastor. Hay que pensar en hebreo mejor. O sea, y tal vez a esta, a esta altura, tal vez todos están, se dan cuenta que siempre escribir las traducciones sí es algo práctico, pero lo mejor es simplemente recordar estos términos y saber el significado en hebreo. Y es más fácil. Sí, Olga. Lo que sí, sí, yo justo en esta lección saqué el examen bajísimo, porque no sé si nuestra cosmovisión es muy diferente, yo creo que por ahí jalo, ¿no? La flecha para nuestra cosmovisión indígena dice que cuando le habla a dónde es para adelante. No hacia la izquierda como que es para atrás, sino para adelante, ¿a dónde? Entonces, la flecha como, según lo que yo veo más visual que soy, veo la flecha que está como que está para la izquierda, entonces digo que es de dónde. Entonces, ahí me confundí. Entonces, nuestra cosmovisión es a dónde, la flecha es la dirección es adelante. Ah, ok. Entonces, ahí, sí, ahí me jalé en esa, feamente jalé. Pastor. Ya, ok. Gracias por explicarme eso, Olga. Vamos a, vamos a conversar más después de la clase. Ah, quiero, quiero conversar ahí un poco acerca de eso, porque me es muy importante entender cómo está usted interpretando el gráfico. Ah, porque si usamos el gráfico, no, no quiero que haya malentendidos por, por el gráfico, no quiero que eso, que los símbolos sean una barrera para una persona y, y me es, me es de ayuda para poder explicarlo mejor. Ahí, lo que, lo que, lo que se debe interpretar es, ¿dónde está el signo de interrogación? El signo de interrogación está en este lugar, que también se indica con el mapa, con el croquis. Aquí tenemos el lugar, que representa, ¿dónde? No, aquí es, ¿dónde? Pero la flecha indica movimiento. Si esto es donde, la flecha sale de, desde, desde donde, y podemos decir de donde. Comenzó aquí y, y salió para la izquierda para salir de este donde, de donde, ¿no? Y aquí tenemos el signo de interrogación en el mismo lugar. Aquí está el donde, pero la flecha indica movimiento para el donde, o adónde, se puede decir. Eso es, y no, no es perfecto. No es, no es, no es mejor de su manera de interpretarlo, pero eso es lo que, esa es la expectativa que, de lo que se interpreta con el gráfico. Sí, Bobby. Lo que pasa es que los dibujos de las flechas siempre van hacia un lado, que sería la izquierda. Entonces, esto es lo que genera un poco de confusión. La verdad es que yo no miré los gráficos para no confundirme, sino me aprendí el término. Porque es como, de donde, es como pasado. Entonces, es como que va hacia la izquierda. Pero, adónde, es como futuro. Entonces, va hacia la derecha. Es la cosa en las flechas. O sea, las flechas siempre van hacia la izquierda, y no hay ninguna que vaya hacia la derecha. Como en el dibujo, como en el del caballo. Porque si te das cuenta, cuando hizo lo del caballo, estaba bien. Porque en el caballo venía de Zadé, que estaba a la izquierda, y iba hacia la casa, que estaba hacia la derecha. Entonces, en ese gráfico, estaba todo bien. Entonces, cerebralmente, estaba todo correcto. Pero, al estar en este gráfico, es como que las flechas siempre van hacia la izquierda, genera la idea de pasado. No genera la idea de futuro. ¿Hacia dónde? Ya. Es esto, creo, la situación. A menos que pensemos en hebreo, que leemos también de derecha a izquierda. Y, en hebreo, puede ser al contrario, que izquierda es futuro. Si es que hay diferencia de tiempo ahí, ¿no? Porque vamos comenzando a la derecha y llegando a la izquierda. Pero sí, entiendo, entiendo totalmente. Sí, Miguel. Ahí estaría mal de dónde. Entonces, ¿estaría mal de dónde? De dónde, si es que pensamos en la dónde iría a la izquierda, porque leemos de derecha a izquierda. Pero el de dónde, que es pasado, entonces estaría mal. Ajá. No, esto sí habla de pasado. Y cuando salió de dónde estuvo en un lugar y salió de ahí. ¿De dónde salió? En el pasado salió. Doctor David. Sí, Miguel. Yo creo entender en el cuadro de dónde, marca la flechita, de dónde sale, mire, de dónde sale, y en cambio, ¿a dónde va llegando la punta? Sí. ¿A dónde llega la flechita? Igualdad, ¿de dónde sale del punto para afuera? Correcto. Correcto. Esa es la interpretación correcta, Miguel. Está entendiendo bien lo que se quiere expresar con eso. Y perdónenme si es que hay confusión. Si es confuso la imagen, haga lo que hizo Bobby, aprendiendo los términos sin el gráfico, pero más con el contexto de los videos. Porque esto es, o sea, las palabras también se presentan con muchos ejemplos de uso, uso cotidiano en lección 28, ah, 58. Y si alguien hizo mal en el examen por confusión del gráfico, comuníqueme. Porque si, si es que fue por eso que hizo mal, quiero darle otra oportunidad en el examen. Y de, de eso quiero hablar con Olga. Pastor, yo ya me fui mal. No sé si, a lo al revés dice, en otra pregunta le hice bien, en otra, con las, no sé, pero ahí me jalé por las flechas. Sí. Sí le comuniqué, pastor, le digo, en esta vez saqué muy, muy mal. Sí, 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 sí Quiero extender la clase y abusar de su paciencia. Así que vamos a acabar nuestro estudio en ese punto. Y Olga, vamos a estar comunicando por WhatsApp. En cuanto al examen, si alguien más necesita esa opción, me comunica por WhatsApp. Vamos a orar y terminar la clase, pero antes les quiero recordar que esta es la última reunión de la clase por más o menos un mes. La siguiente reunión será. Ah, no, 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 no. Más que un mes. Sí, porque porque al inicio estuvimos con yo propuse la idea de reunirnos en julio, pero nos quedamos en. No, déjeme ver. Para agosto creo que dijo. Yo creo que sí. Sí, para agosto. En agosto vamos a tener la próxima reunión queda para el 12 de agosto. Entonces son dos meses. Hoy es el 10 de junio. En dos meses, el 12 de agosto tendremos nuestra próxima reunión. Entonces, pero tienen más tareas que realizar en cuanto a esta lección. Y tienen toda la posibilidad de seguir comunicándose conmigo durante estos días. Por estar viajando, no estaré tal vez respondiendo de inmediato, pero cuando tenga oportunidades con mucho gusto les voy a ayudar de la forma normal. ¿De acuerdo? Preguntas sobre eso. Sí, pastor, decíamos que sí, dice que va a mandar algún trabajo para no estar quietos ahí. Por lo menos una vezita a la semana o quincena para estar revisando. Si no, vamos a acostumbrar así, pastor. Sí, sí, eso fue que por lo menos un jueguito o algo para mantener fresco el cerebro. Para estar activos. Sí, sí, amén. Siempre de mucha ayuda. Excelente. Gracias. Vamos a orar. Gracias, padre, por la clase que hemos tenido y lo aprendido. Y pido tu ayuda para mis estudiantes durante los próximos días. Para analizar bien lo que están estudiando y para fortalecer en todo sentido su comprensión del hebreo bíblico. Y pedimos que este tiempo sea de bendición en cuanto a un poco de descanso, pero que también no se pierdan conocimientos por estar desactivos. En el precio de su nombre de Cristo, oramos. Amén. Shalom. Muchas gracias. Shalom, shalom. Buen viaje. Yo para el chame, yo para el chame. Yo para el chame. Shalom. Yo para el chame, María. Yo para el chame, María, yo para el chame. María, yo para el chame. Yo para el chame. Yo estoy gozando de lista. Unos hablan en otros idiomas. No dormirá, Marita, dije. Amapuñón. Hasta otro día. Shupuncha cama. Shupuncha cama con todos. Hasta otro día. Amén. Amén. Hasta luego. Hasta luego. Amén. Amén. Gracias por ver el video.